La querella, el fiscal, cuando interpretan o parece que interpretan mi declaración indagatoria delante de ustedes hace poco, la hizo primero la querella, modificó mi declaración indagatoria. Bueno, todo lo que digo lo pueden constatar, la señora que habló de la querella hizo mención a una serie de actividades que yo dije en un sentido totalmente contrario al que dijo la querella. No voy a hablar mucho con respecto a eso, está en mi declaración muy amplio, es un tema de contraespionaje donde doy nombre, que el fiscal, el juez, para permitirme hablar de eso, dice que me releva del secreto y comienzo a hablar de ese tema. La señora de la querella lo distorsionó y lo transformó en otra cosa. La señora de la querella también modificó unas expresiones del general Vilas en su declaración relacionadas a interrogadores. Le agregó una palabra oficial del destacamento que Vilas no dijo. Esto, para defenderme me resulta muy difícil. Yo creo que el señor fiscal no me puede imputar en general todas las cosas que me está imputando sin precisar cuál es la unión mía con el delito, cuál es el delito que estoy cometiendo. Son todas pruebas genéricas, pruebas generales.